Con Alberto Petrina, como todas las semanas, vamos a hablar de arquitectura, de la arquitectura de aquí, de la Argentina. Bienvenido, Alberto, nuevamente. Como no, gracias. Y hoy vamos a hablar de arquitectura moderna, ¿no? De arquitectura moderna. ¿A qué nos referimos, digamos, cuando decimos arquitectura moderna? Bueno, nos referimos a una corriente arquitectónica importante que comienza en la Argentina en la década del 30. En realidad, si queremos, con la primera visita de Le Corbusier en 1929, da una serie de conferencias, pero durante todos los 30 se va a desarrollar toda una escuela. Esa arquitectura racionalista, blanca, estilo barco, distintos estilos va tomando, art deco, estilo náutico, que va a implantarse sobre todo en el barrio norte, en el centro de Buenos Aires y en varias de las provincias. Y esta arquitectura va a tener una extensión a lo largo de la década del 30, del 40, del 50, hasta llegar a fines de los 50, con una obra importante por parte del Estado. Vamos a ver el video que todas las semanas nos traes para adentrarnos aún más en lo que estamos hablando. Vamos a verlo. La arquitectura pintoresquista, conocida también como arquitectura californiana, aquella que está representada por los chalets de paredes blancas, techos de tejala española, postigones de madera, etc., ha sido, de algún modo, relacionada en forma muy directa con las obras del primer peronismo. Ahora bien, ¿el peronismo se identifica exclusivamente por esta arquitectura pintoresquista californiana? ¿Es esta corriente la única que, de algún modo, representa la obra estatal del gobierno durante estos años? A la vastísima obra realizada durante este periodo se aplica una variedad importante de estilos arquitectónicos. Estos estilos aparecerán en las diversas temáticas arquitectónicas de aquellos años, en la vivienda popular, en la arquitectura para la educación, para la salud, para la asistencia social y, en gran medida, también en la obra pública. Una de las obras más espectaculares del periodo será el Teatro San Martín, en la ciudad de Buenos Aires, obra de los arquitectos Mario Roberto Álvarez y Macedonio Oscar Ruiz. También Mario Roberto Álvarez trabajará dentro del Plan Carrillo para la Salud en toda una serie de unidades sanitarias en las provincias del noroeste argentino. Otras obras muy destacadas serán las que conforman parte de la estupenda serie de edificios para correos y telecomunicaciones, entre los cuales se distinguen el edificio Movimiento, en el puerto de Buenos Aires, y en las distintas provincias, las sedes de los correos de Córdoba, de Mendoza, San Juan, Santa Fe, Corrientes, Mar del Plata, entre muchos otros. Los chalets californianos de muchos de los conjuntos de vivienda van a convivir también con un nuevo habitante de nuestra arquitectura, que será el monobloque, es decir, la vivienda en edificios de altura de tradición racionalista, como por ejemplo en el barrio 17 de Octubre, cerca de la Avenida General Paz. Como podemos ver, y desde su comienzo, el peronismo hizo, sobre todo en las obras públicas, una fuerte apuesta a la arquitectura moderna o racionalista. Dentro del campo de las obras públicas se van a destacar algunas excepcionales, como por ejemplo el nuevo edificio de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, y los edificios gubernativos de dos nuevas provincias, que llegaban de ser territorios nacionales a la categoría de provincias, precisamente en el periodo peronista. Tal es el caso de la Casa de Gobierno del Chaco, y de la Casa de Gobierno que conforma parte del Centro Cívico de Santa Rosa, la Pampa. Bueno, ahí veíamos unos edificios muy impresionantes. Veíamos el San Martín, edificio extraordinario. ¿De qué año es la construcción? Del 53. El San Martín es un edificio fundamental en la historia de la arquitectura moderna, no solo del país, sino sudamericana e internacional. Es un edificio que tiene el rango de un edificio similar, podemos decir la Filarmónica de Berlín, de Hans Jarum, de la misma época. Y es un edificio planeado bajo el peronismo, inaugurado después del golpe de Estado en el 60. ¿Y la Casa de Gobierno de la Pampa, de Santa Rosa? La Casa de Gobierno de la Pampa es muy especial, porque ahí participa un jovencísimo, Clorindo Testa, como arquitecto, que había comenzado a trabajar también en la serie de Los Correos. Y es un edificio que se planifica dentro del peronismo y que se realiza después del golpe. Es este último momento de la modernidad que se conoció también como brutalismo. Y este nombre se le dio porque algunas de las características de los materiales utilizados, como el hormigón, en forma ciclopia, y, digamos, daba una característica así como de brutalidad en la expresión. Es un edificio importantísimo y también de la misma época es la Casa de Gobierno del Chaco, que eran dos territorios nacionales que se convierten en provincias bajo la presidencia de Perón. Entonces no tenían edificios gubernativos. ¿Y cuál es la relación del Estado justamente con esta arquitectura de la que estamos hablando? Bueno, la relación del Estado con esta arquitectura es una relación de... La revolución peronista fue una revolución moderna. Vino a traer modernidad a la Argentina, una acelerada industrialización. Y se expresó muchas veces a través de la arquitectura más moderna que en ese momento había. Era también un mensaje. Decir, estamos a la vanguardia de las ideas, pero también estamos a las vanguardias en la arquitectura y en el arte. Bien. Muchas gracias, Alberto. Gracias. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Nos vemos la semana que viene.